Ya, ya, esperate un momento que yo estoy improvisado Voy a matar en este momento a este par de retrasados Con las letras y con las frases, ya yo los he superado Bien que cambies, fue un poco que no pueden verse bien adaptados Ya menor, yo a ti te digo, convive que bloque Porque tú estás claro que en esto yo soy un pasado Tú tienes ahí una gorra que hice de sed de esta batalla Tú te vas dignamente coñaseado Vacila, marico, que yo tengo la doctrina Con mi rima de pana que voy a llegar a la cima Este marico aquí no tiene rima Y por tu culo ha salido más huevo que por culo de gallina Por culo de gallina, mejor que usted se aplique Usted siempre va para la cima, pero la cima es mi pipe Y ves como rapeando, en esto soy un prototipo Tú eres un pasado, pero por el huevo de todos los tipos Mira, ese me dice a Mickey que yo estoy, que lo he soñado Pero te hablo caro hermano, que yo soy el que te borra Que yo lo he soñado, en esto yo soy un pasado Lo último loco que ha soñado tú es pasar de la primera ronda No, pasar de la primera ronda no porque te maté Por eso es que te lo digo hermano, que representé Tú soñaste, claro que sí Y después que me conté que se había cogido de esa jornada Claro, soñado, porque ne Sí, porque sabes que yo voy es a rimar Vacila marico, que yo hago hip hop Answorth, la pregunta Voy a preguntar, ¿quién va a ganar la batalla? Claro, la voy a ganar yo La ganar yo, por eso es muy habitual Con la letra y con las frases partir de lo instrumental Demostrale con esto ya tú perdiste el real Quienes también de doble sexo porque eres un bisexual Yo entro aquí diciendo esto de un rapero Ya lo claro que yo soy es que la lírica no aparenta Que yo soy es un costero, tú eres un mierdero Y me tocó batallar con un hippie de los años sesenta De los años sesenta, por eso es que voy a improvisar Te voy a improvisar, por eso yo te voy a matar Este menor es malo, no le cae el instrumental Y aquí dice Jesús, rezale a él porque ni Jesús te va a salvar Sí, marico, yo voy es a rimar Vacila como tú, no pude de a mí ganarme Tú a Jesús eres que le tienes que rezar Para ver si algún día tú a mí me puedes superarme Superar, en esto voy es a matarlo Porque yo tengo las letras, en esto voy a improvisarlo Porque yo tengo las letras para este, aniquilarlo Si tú hablas de Jesús, este sapo hay que crucificarlo No, menor, tú me dices que le tengo que rezar a Jesús Yo le voy a rezar, pero te voy a decir antes Que yo le voy a rezar, que yo soy es elegante Yo le voy a rezar para que me dé un digno contrincante Un digno contrincante, por eso es que parto las instrumentales Menor, este dije que son yo con un cabido sacanales Por eso es que vengo aquí, yo sí parto las instrumentales No, menos no hay que maltratarlo después Maltrata a los animales Vacila, marico, le tienes que pedir ayuda Por eso tú sabes que esto se provoca Este bicho más bien se quiere parecer a juda Y como yo soy hijo de tu mamá, huevo, me quiere dar un beso en la boca No, marico, en esto yo a ti te lo explico Tú eres el que me da un beso en la boca porque eres roble, marico Porque yo tengo las letras y para si a ti te desenfoca Tú eres el que conjura un huevo para metértelo en la boca Ay, que pongo la boca, pero tengo la respuesta del momento Que mi freestyle lo meto, tú nunca aquí perseveras Te hablo claro, hermano, que te voy a decir por ti lo siento Porque en esto del freestyle tú cantas y siempre te alteras Tú siempre te alteras, por eso le meto la música al rapera Soy una lagra, gafo, mi flow sigue hiper severa Por eso es que yo le meto, parra, esto no es mi primera Ustedes tienes que rezar a Dios para ver si tengo que dar una ramera Nadie aquí le tiene que rezar a Dios Nosotros somos el uno y ustedes son dos Por eso se los digo que mi lírica es a tro, lo voy a enseñar y le voy a dar clase a los dos de hip hop Espérate un momento que esto yo soy el concepto Hablemos de un buen rock en esto, soy el predilecto Como voy a dejar de decirle, mi membro es para su recto Somos el plan dos porque somos siempre el plan perfecto Mira, yo te voy a decir que yo no sé qué te pasa Ya lo caro, hermano, que yo soy quien se desplace Este menor ha gastado tanto real inscribiéndose en bote Que con los reales que ha gastado podemos comprar una casa Y que te voy a matar, por eso tú sabes la rima, voy a formular Este Ike, ¿qué es lo que vamos a comprar? Lo que vamos a comprar es tu culo, que tú lo quieres donar